España siempre ha sido vía de entrada de grandes cargamentos de droga, desde inmensas cantidades de cocaína desde Colombia, a la entrada de hachís desde Marruecos, y no es para menos. Pues tenemos justo al lado al mayor productor de hachís del mundo, y en el sur de España los clanes que se dedican al tráfico de hachís han sido muchos y muy famosos, pero han ido cayendo ya sea por el actuar de la policía o por errores de los capos al mando, quienes no han sabido ocultar su vida de lujo, en la actualidad de estos son los cuatro grandes capos que dominan el narcotráfico de hachís. Saab de la el-Ajsa de que el Membri, conocido como el Messi del hachís, de poco más de 35 años, se encontraba en libertad bajo fianza desde noviembre de 2017, una decisión de la fiscalía que generó mucha polémica en su momento. Desembolsó 80.000 euros de fianza. Además de haberle sido retirado el pasaporte, tenía que presentarse a diario en el juzgado, pero a mediados de marzo de 2019 se dio a la fuga. Antes de hacerlo, envió un comunicado en el que aseguró que tenía miedo por su integridad y la de su familia, y que soportaba una enorme presión policial. Aseguró que ello le había llevado a una profunda depresión. El Messi del hachís dividió la costa del campo de Gibraltar entre clanes de narcotraficantes, como los Castaña, los Pantoja o los Pincho. A cambio, eso sí, tenían que darle una parte. Este capo de la droga permanece huido de la justicia en Marruecos, en una lujosa urbanización, donde sigue con el negocio junto a lugartenientes y pilotos de embarcaciones. No es el único. Allí se refugian también otros tres importantes narcotraficantes huidos de la justicia. El segundo, por importancia en el negocio de las drogas, es Gareth Mauro, para cuya captura acaba de pedir colaboración la policía de Gibraltar. También permanece en Marruecos, junto al Messi del hachís. Este gibraltareño, de 38 años, es otro de los narcos más buscados en España. Tiene una orden de detención internacional. En nuestro país está procesado por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Es uno de los señores del hachís que nunca ha sido detenido. Ha amasado una fortuna con el tráfico de hachís y el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Comenzó a trabajar para los castañitas y el Messi del hachís y luego se independizó. Es multimillonario, ha superado a los castañitas en dinero. El primero, en dinero, es el Messi, pero el segundo es Mauro, indican desde la UGC. Se le atribuyen una de las mayores logísticas del tráfico de hachís en el estrecho y un poder impresionante. Se estima que introducía 50 toneladas de hachís al año. Tiene contactos con los narcos gallegos y la mafia italiana, se le atribuyen centenares de empresas pantalla y un patrimonio de valor incalculable. Mauro vivía en la línea de la Concepción en una de las lujosas mansiones del Zabal, una exclusiva urbanización ilegal levantada en suelo protegido en esta ciudad y que se había convertido en refugio de importantes líderes de organizaciones y de sus lugartenientes. No estaba allí cuando la Guardia Civil irrumpió en su vivienda. El pasado mes de septiembre, la Guardia Civil desarticuló a la organización que lideraba, el clan de los Mauro. Fue en la Operación Colado, la segunda fase de otra que el Instituto Armado denominó Koala contra este mismo clan. Según se indicó entonces, dicha organización habría blanqueado casi 5 millones de euros del narcotráfico. Junto a ellos está también en Marruecos otro de los más buscados, aunque no está al mismo nivel. Se trata de Kiko el Fuerte, de nombre Manuel Antonio. Se trata de un vecino de la línea de poco más de 40 años que cayó en la Operación Fortín pero que solo estuvo dos meses en prisión. Quedó en libertad sin fianza a la espera de juicio y a los tres días se fugó a Marruecos. Se trata de un fanático del gimnasio al que también llamaban el hombre masa y el señor de los esteroides. Comenzó cargando fardos de hachís para los castañitas y empezó a subir escalafones en la organización. Era muy agresivo y polivalente. Si tenía que embestir a un vehículo policial, lo hacía sin reparos. Arriesgaba al máximo y los hermanos Tejón vieron en él un buen ariete, por lo que le dieron la playa del Burgo de la línea. A cambio también, claro está, de un porcentaje. Kiko del Fuerte se independizó cuando los castañitas cayeron y les tomó el relevo. De la nada se hizo de oro. Invirtió todo lo que ganó en gimnasios. Llegó a tener más de 20 en la línea, eso sí, a nombre de testaferros. Le servían para blanquear. Nunca llegará a ser como Messi, el Mauro o los castañitas, pero ha ganado muchísimo dinero con el narcotráfico, apuntan desde la UGC. El cuarto es Francisco David, alias El Pincho, líder de la organización del mismo nombre, un treintañero de palmones, Los Barrios. Comenzó a trabajar para los castañitas con sólo 15 años y también amasó una fortuna. El clan de Los Pincho, Francisco David es el hermano mayor, era conocido como Los Señores de Palmones, Guadarranque y Puente Mayorga. Tenían allí muchos narcoembarcaderos. Su organización cayó en la Operación Tortilla, realizada el pasado mes de septiembre y que se saldó con 64 detenidos, 8 toneladas de hachís, narcolanchas, un narcoembarcadero, viviendas y coches de lujo, y 3 millones de euros. En los registros que realizó la Guardia Civil se hizo muy mediática su vivienda, en San Roque, que los agentes definieron como un parque temático. Una piscina con figuras de animales a escala real, jacuzzi, sauna y habitaciones temáticas de Egipto, Grecia y el narcotráfico, con artículos Guzzi, Emporio Armani y Besaint Laurento Hermes son algunas de las excentricidades que dejaron boquiabiertos a los agentes. Todos están en Marruecos, viviendo la vida padre junto a sus lugartenientes y pilotos de narcolanchas. No se arriesgan a ser detenidos en España, pero siguen trabajando en lo suyo y metiendo muchísimo hachís en nuestras costas, destacan desde AUGC.